Tengo 50 películas 20 son de acción El 20% son de acción El 50% de amor Y el resto de ciencia ficción Sci-fi ¿Cuántas películas hay de cada tipo? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué regla de 3? Vamos a ver, por favor, ¿vale? ¿Te lo vas a tomar en serio o no? Pues venga Que tengo que estar de acción No puedo, ¿vale? ¿100%? No ¿Cuántas hay de cada tipo? Sí, vale, el resto es 30 ¿Cuántas hay de cada tipo? ¿Cómo calculas cuántas hay de cada tipo? No, no hay 100 de cada tipo No tienes ni idea de lo que es un porcentaje Ni idea Cero Nulo 50 por 20 Menos más 10 son de acción De amor ¿Cuántas? 50 por 50 Entre 100 25 son de amor 25 son de amor Y de ciencia ficción ¿Lo puedes decir bien? Sí, yo puedo decir 5 Vale 15 de ciencia ficción Y ya está Va a terminar el IVA Va a terminar el IVA ¿Cuál es el IVA? Y ya está